El apocalipsis zombie ya comenzó y tengo que intentar sobrevivir como sea Ok, rápido, tenemos que ir a la casa de Michael Acabo de empezar el apocalipsis zombie Así que tenemos que intentar proteger a la familia de Michael Uy, ok, ya se están escuchando disparos Ahora vamos a ver que tal está la familia de Michael acá Miren, está en zombie Amanda No, 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 salgamos acá, salgamos acá, salgamos acá No, 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 que acá hay un zombie Acá salieron más zombies, cuidado No, 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 que me van a agarrar No, cuidado a Michael No, que me agarró el zombie Me van a comer, me van a comer, me van a comer No, miren eso, me transformaron en zombie Ok, miren como corremos ahora Ya podríamos ver cómo somos zombies aunque vamos a ir evolucionando Y también tendremos otra oportunidad teniendo que sobrevivir de una manera increíble Ok, ahora podemos infectar a otras personas Miren acá hay un par de personas, a ver Las podemos comer creo Miren eso, las podemos comer literal, las podemos transformar en zombies Uy, miren ahí hay gente en el metro, a ver si la podemos agarrar Ahí está, ahí la comemos La transformamos en zombie encima No, cuidado, miren ese quiere escapar, quiere escapar, quiere escapar No, no, miren ahí se acercan más zombies encima No, ya cagaste pibe Toma el tremendo golpe le metí No, miren acá hay alguien que se quiere resistir Lo atacamos Y ahora sí lo podemos comer Toma, mira tres zombies lo están comiendo a la vez Pero miren cómo está Michael ahora A medida que haya menos sobrevivientes vamos a ir evolucionando O sea, vamos a ir obteniendo poderes y demás Los policías, los policías, los policías están intentando resistirse Ok, miren esto Ya tenemos super salto literal Gracias a que ya se infectó un montón de gente Toma Ahí pueden ver la barra de cuántos sobrevivientes quedan Ok, quedan muy pocos realmente Ok, miren ese policía ya está recontra solo Está rodeado por zombies No, miren todos los zombies que somos Ok, vamos a entrar ahora ya dentro del edificio a ver quiénes quedan Esperen que se escuche un helicóptero Debe haber gente en la parte de arriba Rápido, están queriendo escapar en el helicóptero No, no, no Que se están yendo en el helicóptero No, miren Están escapando rumbo al aeropuerto Miren allá al fondo es donde quieren escapar las personas No, no es que ahora tenemos super velocidad Entonces podemos rápido esquivar todo Tiramos al piso y lo comemos ahora La policía, este es el último sobreviviente que queda No, no, no No vamos a dejar que nadie se escape en el helicóptero Nadie se va a escapar Todos van a ser zombies ahora Miren eso, miren la barra como está acá Toda llena prácticamente Ahora ya está Eliminamos a todas las personas Corre, corre, que no te agarren los zombies Corre, que no te agarren los zombies Corre, Frank Que lo van a comer Hay que subirse a algún lado Acá la escalera La escalera, la escalera La escalera Miren la cantidad de zombies que hay por todo este lugar No, y ahí se están comiendo unas personas ahí abajo Miren allá No tengo armas Así que va a estar difícil sobrevivir a todo esto A ver qué tal está todo acá abajo Uh, miren toda esta zona Cómo quedó Deberíamos ir a explorar a ese lado de ahí A ver qué hay Y al parecer no, no hay ningún zombie por acá Tenemos que conseguir comida, armas y vehículos Este es el concesionario de Simeon, eh A ver si encontramos algo en la parte de arriba Ok, tenemos un par de cuerpos Podemos lutearlos Ok, tenemos una pistola por acá Bien Ahora vamos a la parte de adentro A ver qué tal está esto No, pero está todo destruido Solamente no funciona Acá tenemos más personas muertas Ok Acá hay otro cuerpo Uh, miren eso Hay una mano de ahí zombie que está saliendo Uh, qué Simeon A ver qué tiene Ok, tiene una llave Simeon Uh, miren esa veazo moto Debe ser para esto las llaves A ver, arranca Ok, ahora el tema es que necesitamos comida sí o sí Y encontrar algún que otro recurso más Acá adelante hay una tienda Si no estoy mal Hay alguien ahí que está cruzando la calle Lo ven Creo que es uno de Meriwether, eh Vamos, vamos, vamos Vamos a acercarnos Vamos a acercarnos Creo que tengo una idea Vamos a matarlos Ok, lo matamos a todos Ok, voy a entrar acá A ver qué hay acá adentro A ver qué tenemos Ok, lo bueno es que ahora podemos robar los recursos acá Miren esto Acá hay una de estas cajas de Meriwether Tiene un sniper adentro Podemos ir a cazar algún animal con el sniper que tenemos Y ahí conseguimos un montón de comida A ver, hay algo por acá Uh, miren eso Hay una camioneta acá adentro Supongo que funciona, ¿no? Y encima tiene herramientas también Uh, miren lo que es este pedazo de camioneta Ahora Que ahora tendríamos que ir a los montes Para poder cazar animales Ahora me voy a subir acá bien alto A ver si veo alguno Ok, miren ahí hay un ciervo Que no me está viendo No, al parecer es un caballo ¿Qué onda con eso? Miren esto Con esto ya vamos a tener comida Para un montón de tiempo Ya tenemos carne Ahí pueden ver cómo se nos sumó carne Miren, acá hay ciervos No, perdón Acá hay lobitos Veo que estos también los podemos cazar Bien, 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 bien Ya tenemos carne de coyotes Creo que con eso ya estamos Y ahora la idea sería encontrar un lugar donde podamos hacer una buena base Ok, miren por acá Está bastante limpia esta zona Y a ver, y acá dentro si bloqueamos esta entrada Tenemos un gran espacio para poder vivir Ok, si cerramos Ahí está parte de acá Y esa de allá ya está Tenemos una mini base acá Y está bastante dentro de la ciudad O sea, miren esto Podemos acá abrir esto Y podemos craftear cosas Así que, momento de construir Ok, miren ahora cómo revaré toda esta zona Ahí pueden ver la camioneta Por acá puse una sillita con una mesa Acá están las tiendas Todo esto Acá podemos hacer balas O sea, en esto podemos venir acá a interactuar y hacer balas literal Y miren esto Volví a traer la moto y la mejoré Miren ahora cómo está Miren esto lo que tenemos acá atrás O sea, tenemos una pileta para nosotros solos Y acá todo este interior Y miren esto Acá tenemos también otra zona acá arriba para estar Y aparte nos podemos tirar un clavado Ahora que lo pienso Tendríamos que intentar buscar la cura o algo así Así que voy a intentar ir a buscar más recursos y sobrevivientes Y sea un buen lugar donde podemos ir a buscar eso Ahora lo que quiero ir a ver Es la primera base que armaron los militares para los sobrevivientes Para ver si encontramos algún recurso o personas A ver si podemos rescatarlas Es acá adelante donde está la base En esta parte subterránea Ok, a ver si encontramos sobrevivientes o algo Ok, me voy a meter acá abajo al subterráneo Aunque esto no tiene muy buena pinta, la verdad Ok, está toda esta zona con miedo como que se está derrumbando, ¿no? No, que los militares están hechos zombies Ok, esto ya no tiene muy buena pinta Solamente sean todos zombies acá adentro Uy, casi me agarra la pata ese Ok, le pareciera acá estaban haciendo experimentos con zombies y todo eso Oh, que onda con esto, miren esto No sé que sea, pero me deja agarrarlo Así que me lo llevo Ok, ahí lo agarré Capaz esto sirve para la cura o algo así Porque miren todas las cosas que hay acá Ok, pareciera ser como la primera parte de la cura Miren, ahí hay muchos en las vías Vamos a aprovechar Los mato estos que están acá en las vías No, creo que me va a aprovechar de la caja que tenemos Cuidado, cuidado, cuidado con estos No, 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 que están subiendo, no, que están subiendo Ok, está todo muy destruido acá El tema es que probablemente los zombies nos hacen escuchar y deben estar viniendo No, ahí adelante hay un zombie No, que onda, la cantidad de zombies que hay por acá atrás Que onda con esto Se deben haber relatado por el ruido antes No, 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 creo que son muchos, eh No, 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 no Me van a agarrar, me van a agarrar, me van a agarrar Ok, tenemos la barja esta Rápido, salte mola Que sobrevivientes acá Que pasa, no pueden llegar zombies Tengo miedo acercarme y que me agarren Que pasa, me quieren agarrar zombies Opa Agárrenme zombies a ver si pueden No, me agarraron No, 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 no Casi me matan ahí Casi me agarran ahí literalmente y casi me comen Ok, miren, acá hay uno con un arma Acá hay un par acá fumando Haciendo sus cosas Y otro acá acostado literalmente en la cama, che Casi me acaban de comer los zombies Y vos estás acá durmiendo, literal Ya dejé a los sobrevivientes y ahora estoy viniendo acá a la casa de Michael Para ver qué onda con él Con cuidado porque está todo bastante tenebroso Ok, está todas las luces apagadas de la casa de Michael Ok, acá está toda esta zona No, no, Jimmy, no te quiero matar No lo quiero matar, no lo quiero matar Oh, sí Creo que no va a haber cura ni nada para él, ¿no? No me queda otra más que dispararle Ok, subo al piso de arriba No, Amanda No, 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 no Ok, ok, ok Lo matamos Por ahora no hay ningún miembro de la familia de Michael vivo No, está Michael Miren cómo está ahora Ok, se quedó ahí medio bugueado Pero creo que lo voy a dejar ahí, no lo voy a matar No, no, no Se liberó de ahí No, no, no No, que me quiera agarrar, que me quiera agarrar Ok, ahí lo maté Ahí lo maté Ahí lo maté a Michael Miren eso, está Tracy ahí adentro Ok, bien, Tracy, salgamos acá Uy, tiene una copita No Pero tranquilo, no soy un zombie No soy un zombie, Tracy Soy yo, Franklin Ahí está, ahí baja el arma Ok, voy a salir de la casa ya Ok, ahí viene Tracy Ahora ya podemos volver a la base Acá pueden ver, llegamos a la base Cambiamos la puerta y todo eso Voy a dejar la caminita por acá Ahí se baja Tracy también Y pueden ver cómo mejoraron toda la base de los sobrevivientes Ok, pueden ver que incluso conseguimos un montón de autos nuevos Ahí todos mejorados E incluso mejoraron aún más la moto Miren esto, ahora tiene minigans adelante Ojo muy chetada esa moto Y lo que hicimos fue tapar la pileta Y arriba pusimos tipo todo un gimnasio Para poder aprovechar el espacio Ahora subimos acá arriba de todo Pueden ver acá hay todo un centro de investigación Con una torre de radio y todo eso Para poder hacer que nos lleguen llamadas Pueden ver acá investigación de cómo hacer la cura Como pueden ver ahí ya tenemos la primera parte Que es el huevo por allá Miren eso, ahora que tenemos conexión Me acaba de llegar un mensaje de Trevor Con sus coordenadas Ok, ok, tenemos nueva misión Ir a rescatar a Trevor Ok, miren, ya estamos llegando prácticamente Donde vive Trevor Ok, acá adelante ya se escuchan disparos, eh Acá es la casa de Trevor Oh, ojo que ya se ven un montón de zombies No, 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 no Que me van a agarrar, que me van a agarrar No, miren la cantidad que son esos Córranse Lo menos que tengo lanzaranadas por ahí Ahí maté unos cuantos No, me caí de la moto Me caí de la moto Corre Franklin, corre, corre Que nos persiguen No, 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 me van a agarrar Me van a agarrar No, salta, salta Franklin Ay, se quedaron del otro lado Son muchísimos zombies No, 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 no Miren esos zombies que salen tras mío Tranquil, saltá la valla Saltá la valla que te agarran Ok, ok, aprovecho esta copeta también que tengo Cuidado con estos Y ya estamos con los últimos zombies Ok, ya están todos los zombies Al parecer no queda ninguno más Y acá adentro está Trevor encima ¿Trevor? Está vivo Está vivo Trevor, literalmente Acá estaba matando zombies dentro de su casa incluso Trevor, salgamos acá antes que lleguen más zombies Miren eso, ese pedazo de avión que está cruzando por ahí Va a soltar algún airdrop seguramente por allá adelante Ok, avancemos Miren eso, allá al fondo se ve un humo rojo como si Como si fuese de una bengala Ahí está el paquete Y se puede ver con sus paracaídas y todo Vamos a aprovechar y nos lo llevamos nosotros Lo podemos agarrar a aparecer con él Es como un paquete militar Ahí está, ahí lo agarramos Ok, nos dieron un par de cosas y desapareció ¿Qué onda con eso? Creo que hay mercenarios que quieren lo que trajimos nosotros Y me para Trevor con una copeta de 20 kilómetros Ahí llegan otros, ahí llegan otros Esto lo matamos Ok, ahora tenemos un montón de vehículos de estos Que vamos a aprovechar Ok, creo que este es el mejor, ¿no? Ok, pero conseguimos caminete y tenemos recursos Ok, al parecer acá cerca hay un lugar donde hay sobrevivientes Según me dijo Trevor Oh, miren allá al fondo se ve Miren esto Ok, no nos están disparando bien Al parecer podemos entrar al pueblo Ahí para entrar Ok, pero miren es enorme este pueblo Acá arriba se supone que hay alguien que vende cosas Sí, miren este es todo lo que tiene Ok, vamos a intentar comprar algún vehículo Voy a intentar comprar uno de esos Ok, le vendí bastantes armas Miren, solamente me quedé con dos Una copeta de la metralletita esta Pero lo bueno es que ahora tenemos uno de estos camiones para nosotros Bueno, Trevor, si te querías quedar ahí Bueno, te quedas ahí Yo me voy de acá Ahora vamos a intentar encontrar la cura Vamos a ir a donde se creó el virus y todo eso No, la cantidad de militares que son zombies que hay ahí Por Dios Lo bueno es que tenemos esta camioneta con la cual podemos pasarlos por encima No, miren ese gigante que está ahí No, 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 no Rápido Rápido Franklin, suelta en un lugar alto Miren ese gigante ese zombie ahí Voy a aprovechar que están todos ahí Y me voy a mover de ahí Ok, ahí puedo matar a unos cuantos Están corriendo, están corriendo Y miren eso Queda solamente ese que es gigante Uy, no, 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 no ¿Esto anda? No, 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 tengo miedo Quiero con ese otro No, no, no No, ¿cuánta vida tiene? Ok, creo que capaz con una copeta es mejor usarlo, ¿no? Ok, creo que ahora sí que está muerto ¿Qué me miren ustedes? Ahora podemos entrar Ok, miren lo que dice acá adentro Por acá debería haber una entrada secreta Algún lugar subterráneo donde está el laboratorio Acá debe ser O sea, dice No pasaría de una reja acá toda rota Miren, ni acá abajo es donde estamos buscando las cosas ¿Dónde nos estamos metiendo? Ok, miren toda esta zona de control todo destruido Uh, acá es donde tenemos que entrar Claro, está cerrada la puerta Necesitamos algún tipo de tarjeta o algo así No, miren eso Dentro de unas celdas Está uno de esos que matamos afuera Pero está acá adentro Ah, miren, ahí está la tarjeta Ok, con él Ahí, ok Ya tenemos la tarjeta ahora Ahora sí podemos interactuar acá Ahí al parecer está abierta la puerta Ok, miren eso Esta es la otra parte para hacer la cura Acá está todo el resto Y encima hay granadas de humo Uh Ok, podemos combinar esto de la cura Con este nuevo tipo de granadas Para expandir la cura O sea, para poder tirarla Y que los zombies se conviertan de nuevo normal Bueno, pueden ver cómo ya no está la cura Y ahora tenemos estas granadas Las cuales podemos usar para curar a los zombies Ok, ahora es momento de salir de acá Uy, ahí debe haber una cantidad de zombies No, que hay zombies acá afuera Con cuidado Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Soy por acá Uh, rápido Miren, miren la cantidad de zombies que hay Ok, voy a probar la granada A ver si los puedo curar a los zombies ahora Unas cuantas granadas por allá Otras tantas por ahí Uh, miren, acá también hay un montón de zombies A ver si con esto se pueden curar Si funciona la cura ¿Qué onda? Funcionó la cura, literal Miren ahora todos Se tranquilizaron todos Soy su salvador, literalmente Acabo de encontrar la cura Acabo de resolver, literalmente, todo el problema Resolvimos el apocalipsis zombie ahora Uy, no, que me intenta pegar una piña, eh Bueno, mientras escapo de ese militar No se olviden de suscribirse Y nos vemos en el próximo video